...de Villa Jagua y el fracatán también en la ciudad de Santiago. Esperan que las autoridades los ayuden con alimentos y también así otros efectos para poder restablecer sus hogares. Sí, se trata de la gente que fue afectada por el huracán María. Alegan que solo han recibido ayuda de las distintas fundaciones, pero que eso no es suficiente y esperan las autoridades. Porque estábamos aquí, pero si no, lo juegan y no nos traigan nada. Hay otras personas que están viniendo de otro lado que no se han afectado. Se están metiendo. La policía tuvo que venir a... No nos quieren entregar lo de nosotros, lo que nos pertenece. Hay muchas veces que dan cosas y nunca nos lo entregan, solo uno ha llegado, viene la misma persona y no lo entregan. La encargada de repartir los alimentos y otros artículos que reciben en estos albergues y en este albergue de manera específica aclara que hay personas que no fueron afectados, pero se aprovechan de la situación entrándose en las filas para recibir las ayudas.